Cierra tus ojos, voy a contarte Algo que nunca te dije antes Ella atrapó mi corazón Ella es la dulce miel que me hizo Sentir distinto a los demás Algo cambió cuando estuve a su lado Hoy no recuerdo Cómo podía Sin conocerla Pasar mi vida Ya no me alcanza la razón Ya no me importa el mundo sin ella Ella es el sueño De un perdedor Que la encontró Y ahora puede existir Y voy a existir Y voy a existir Por ella Música Solo podemos caminar Bajo el caliente sol del destino Ella es el cielo Ella es el mar Ella le da El sentido a mi vida A mi vida A mi vida Y ahora puede existir Y ahora puede existir